Isaías 17. La carga contra Siria e Israel. A. Una profecía de condenación sobre Siria e Israel. 1.1-6. El Señor habla a Damasco y a Efraín. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de héroe están desamparadas, en Majada se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco. Y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. Y será como cuando el cegador recoge la miez y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Efraín. Y quedarán en el rebuscos, como cuando sacuden el olivo, dos o tres frutos en la punta de la rama, cuatro o cinco en sus ramas más fructíferas, dice Jehová Dios de Israel. A Damasco, esta fue una de las grandes ciudades del mundo antiguo y la capital de la antigua nación de Siria. Siria está ubicada en el noreste inmediato de Israel. Y las tribus del norte, alrededor del mar de Galilea, tenían contacto e interacción constantes con Siria. Ve, he aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Damasco fue una de las ciudades más hermosas del mundo antiguo, pero el juicio venidero a manos de Asiria la reduciría a un montón de ruinas. C. Y cesará el socorro de Efraín, como suele ser el caso. Se hace referencia al reino del norte de Israel por su tribu dominante, Efraín. En este momento, Israel y Siria estaban estrechamente alineados contra Judá. Como eran amigos tan cercanos, Dios anunció su juicio contra Efraín, contra Israel, al mismo tiempo que le hablaba a Siria. Dos Reyes 15, 29 y 16, 9 describen el cumplimiento de esta profecía. Y, la interacción moderna de Israel con Siria es interesante y un potencial foco de conflictos futuros. Cuando Siria ocupó los Altos del Golán, un altiplano estratégicamente crucial sobre toda la región de Galilea, Israel estuvo bajo constante amenaza de invasión y bombardeos desde emplazamientos sirios en el Golán. Pero cuando Siria finalmente hizo una invasión total de Israel desde el Golán, Israel los rechazó milagrosamente y capturó los Altos del Golán. Desde entonces, Siria ha insistido con frecuencia en que esta región estratégicamente crucial es suya y debe ser devuelta. Los israelíes insisten en que nunca devolverán la tierra que les pertenece y es necesaria para su seguridad. Mientras tanto, Siria frecuentemente ha luchado contra Israel a través del terrorismo y su apoyo a los grupos de milicias en el Líbano. El sueño de una gran Siria, que abarque a Siria, el Líbano y partes del norte de Israel, es una poderosa influencia en el liderazgo sirio. 2, 7 a 9, la humilde respuesta al juicio del Señor. En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. a. En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. En medio de un juicio tan severo, algunos responderán como deben, con humilde respeto hacia Dios. b. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos. Uno de los propósitos de Dios en el juicio es desviar nuestra atención de nuestros ídolos y las cosas en las que hemos confiado en lugar de Él. Esto habla de que este propósito se está cumpliendo. c. Sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos. En el juicio, Dios despojaría a Israel de todo lo incorrecto en lo que pudieran haber confiado altares paganos, símbolos de acera, imágenes del sol, e incluso sus ciudades fortificadas no les brindarían protección. Su única esperanza estaba en el Señor. Y, cuando los israelitas entraron en la tierra de Canaán muchos años antes, las ciudades fuertes de la tierra les fueron abandonadas. Sin embargo, la situación ha cambiado, y los mismos israelitas abandonarán las mismas ciudades que estén bajo la mano juzgadora de Dios. Broben. 3. 10 a 11. El juicio de Dios arruinará la obra del hombre. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás armiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Ah, sembrarás plantas hermosas, las harás crecer, pero la cosecha será arrebatada. Un aspecto del juicio del Señor contra Israel será reducir su arduo trabajo a nada. Trabajarán duro para plantar y cultivar, tanto literal como figurativamente, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia. Y este puede ser uno de los aspectos más devastadores del juicio del Señor. Ajeo 1.6 habla de esta obra del Señor. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Cuanto mejor es escuchar a Jesús y que Él dirija y bendiga nuestro servicio. Lucas 5.1.10. Ve, porque te olvidaste del Dios de tu salvación. Por eso el Señor trajo este juicio sobre Israel. De alguna manera, esto no parece un gran pecado. Después de todo, ¿por qué necesita Dios que lo recordemos? ¿Por qué no podemos simplemente dejarlo en paz y que Él nos deje en paz? Es un pecado olvidar al Dios de tu salvación porque Él te creó y porque Él es el Dios de tu salvación. Si lo olvidas, puedes olvidarte de tu salvación. Y, Satanás no necesita convertirnos en ladrones de bancos o asesinos para destruirnos. Basta con hacernos olvidar. Podemos olvidar por somnolencia, podemos olvidar por falta de atención, podemos olvidar porque estamos distraídos. A Satanás no le importa mucho cómo lo haga, pero quiere que olvidemos al Dios de nuestra salvación. 2. Se nos recuerda así que no debemos ser tan impacientes al soportar los castigos, que nos curan de la terrible y peligrosa enfermedad de la apostasía. Calvin. D. Dios destruirá a la nación que trae la ruina sobre Siria e Israel. 1. 12-13-A. El estrépito de las naciones contra Siria e Israel. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como derruido de muchas aguas. A. Naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Dios usará a otras naciones para traer juicio contra Siria e Israel. Vendrán contra ellos como una inundación repentina que no se puede detener. 2. 13-B. 14. El juicio de Dios contra las naciones que se apresuran contra Israel. Pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. A. Dios los reprenderá. Cuando Dios trae el estrépito de naciones contra Israel, no significa que las naciones que usa para juzgar estarán bien con él y serán exentas de juicio. En cambio, Dios los reprenderá y huirán lejos. Dios puede usar a un para juzgar a otro y luego juzgar al pecador que acaba de usar. B. Esta es la parte de los que nos aplastan. Este es un principio consolador, incluso en medio del juicio. Dios muestra misericordia. Por muy malo que fuera para Israel, podría haber sido peor. En cambio, Dios lo permitiría por un tiempo y luego reprenderá a los que atacaron a Israel. Israel no estaba a merced de las circunstancias ni de sus enemigos. Estaban a merced de Dios. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl M. M. Gracias.